FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez acaba de sufrir un ataque en Hawái de esto. La cantante estadounidense Selena Gomez se encontraba disfrutando de unas felices vacaciones en las playas de Hawái, cuando de repente tuvo que ser atenida por los médicos del lugar, luego de ser atacada por una medusa y causó una gran preocupación entre sus fans. Selena Gomez inició este 2020 en las playas de Hawái, y aunque no en principio se robaba todas las miradas por aparecer en un traje de baño. Ahora lo hizo luego de recibir atención médica al recibir una picadura en la pierna por una medusa durante sus vacaciones. En principio sus arenators se alertaron a notar que no podía ni caminar, incluso tuvo que ser cargada por uno de sus compañeros para poder llevarla a la atención médica que necesitaba en aquel momento. Pero tal parece que el susto y el dolor rápido se le dejaron, pues más tarde se le vio bastante feliz disfrutando de la playa con sus amigos una nueva vez. La cantante se encuentra muy cerca de soltar la bomba que será su próximo álbum Rare, el cual se estrenará el próximo 10 de enero a nivel mundial. Y sus fanáticos ya se encuentran a la espera de este majestuoso material, ya que marcará el esperado regreso a la industria musical de Selena Gomez definitivamente. Incluso el cantante espera con ansias con sus fanáticos que escuchen sus nuevas letras y ritmos que preparó una fiesta especial para desvelar detalles sobre su nuevo disco. De acuerdo con la cantante de Sovere, todos sus elementos se encuentran invitados hoy para esta noche para reunirse una nueva vez mediante sus dispositivos electrónicos, con un pequeño lanzamiento especial y emotivo para ella. Según palabras de Selena Gomez, este nuevo álbum es el más honesto que ha hecho a lo largo de su carrera. Tal y como se puede notar en su líder lanzado y el sencillo promocional. Además, reveló que no puede esperar a que el fanático la escuche y que escuche en su corazón una nueva vez. Esta fiesta se llevará a cabo en un programa en radio llamado iFET Radio, por si quieres presentarte a esta fiesta que organizó Selena Gomez, en la cual no escuchará todo el álbum, sino algunas partes de las canciones para que entres en hype por mañana. ¿Pero tú opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.